Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Recomiendo a todas las personas, a todos los familiares, el buen acompañamiento que tienen que hacer a los pacientes, en sus hábitos saludables, el deporte, el bajo consumo de bebidas azucaradas. Este sábado 14 de noviembre se conmemora en el Mundo el Día de la Lucha contra la Diabetes y en Barranca Bermeja el Club de Leones Monarca lidera la iniciativa de luchar contra esta enfermedad que califican como pandemia. El siguiente es un testimonio de uno de los miembros del club. Quiero hacer énfasis en que tenemos la creencia de que es solamente el azúcar, no. Las harinas se convierten en glucosa y eso hace que se lleve la leche. Es mortificante para ellos porque ellos sufren de mucha ansiedad. Tienen que estarse tomando la glucometría continuamente, chuzando ese dedo para saber cómo va la evolución de su gliseña. De tal modo que yo los invito a todos a que de manera comprometida cuidemos nuestra salud desde muy jóvenes para que no veamos a futuro estar sufriendo por esta pandemia del siglo. Los invito a que nos acompañen como Club de Leones, a que toda la ciudadanía se concientice de esta pandemia y que tomen conciencia de los hábitos de vida saludable y nos acompañen en los próximos programas que el Club de Leones irá a banderar en nuestra ciudad de Barranca Bermeja como bienestar para toda la ciudadanía. Los Leones de Barranca Bermeja durante todo el año adelantan la campaña por la prevención y el cuidado de esta enfermedad. Vida y Salud Con el patrocinio de Clínica Reina Lucía Líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja